¡Woooh! Rompo las cadenas del temor Nada es imposible En ti tus ojos se abren Cadenas se rompen Ahora vivo por fe Nada es imposible ¿Qué tal? Bienvenidos Un gusto nuevamente de encontrarnos con todos ustedes Acá a través de nuestro canal de YouTube Del MCIM Jujuy Movimiento Cristiano y Misionero Han pasado un par de días Y nos volvamos a encontrar con este nuevo espacio Nuevo programa número 3 de lo que va en la sección Y queremos agradecer y saludar Especialmente a todos los hermanos que pertenecen a la iglesia de este ministerio De calle Lisandro de la Torre 763 del barrio Borrito Y que comparten y que han reproducido los programas Y nos han dado comentarios Nos han llamado y nos han felicitado también Pero también quiero saludar a todos aquellos que comparten de otros ministerios Y amigos que también nos han visto y nos han felicitado y han mandado sus comentarios A el canal de YouTube en MCIM Jujuy Pero como decimos que debemos reconocer siempre en lo que acontece a lo largo de nuestra vida No quiero comenzar sin antes felicitar a todo el equipo de producción De trabajo Como verá Estamos inaugurando un nuevo set de grabación Y esto implica todo un trabajo De mucho esfuerzo Muchas horas Como todo trabajo ¿Verdad? Así que quiero saludar especialmente a todo el equipo de la producción Camarógrafo, escenógrafo, iluminadores, editores Y todo lo demás que compone este equipo de MCIM Jujuy My God Productions Acá, realizando este espacio de televisión Televisión a través de las redes ¿No? En el canal de YouTube MCIM Jujuy Por producción, por datos, por información, por consultas No dudes en comunicarnos y comunicarse con nosotros A los números que aparecen a pie de pantalla Tenés nuestro número fijo Pero también tenés nuestro número de WhatsApp Antes de comenzar y desarrollar todo el contenido que tenemos de este programa Vamos a tener un tiempo de alabanza y de adoración Te cuento que este momento va a estar realizado por el Ministerio Juvenil de la Iglesia MCIM Jujuy No solamente los jóvenes y adolescentes se acercan para aprender las Sagradas Escrituras Sino también son enseñados y aprenden lo que es la música Bueno, en esta oportunidad vamos a dedicarle y vamos a delitarnos en estos próximos minutos Así hemos querido comenzar este programa Con un tiempo de alabanza y de adoración por el Ministerio Juvenil de la Iglesia del Movimiento Cristiano y Misionero Nos acompañan, disfrutamos y ya regresamos Regresamos ¡Vamos a adorar el nombre del Señor! ¡Vamos a adorar el nombre del Señor! Gracias, sublimes Y nos asombra y nos asombra con maravillas El Rey de gloria, el Rey de majestad Gracias, sublimes Gracias, sublimes Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida diste allí Y ahora libre soy Jesús te adoro Por lo que hiciste en mí Le cantamos al Señor de todo nuestro corazón A ti Jesús Pusiste en orden todo el caos Nos adoptaste como tus hijos El Rey de Gloria El Rey de Majestad Es quien gobierna Es quien gobierna con su justicia Y resplandece con su belleza El Rey de Gloria El Rey de Majestad Y lo decimos todos juntos Gracias sublime es Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida Tu vida diste allí Y ahora libre soy Jesús te adoro Por lo que hiciste en mí Lo decimos una vez más Gracias sublime Gracias sublime Es perfecto 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 es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste Cargaste tú mi cruz Tu vida diste allí Y ahora libre soy Y ahora libre soy Jesús te adoro Por lo que hiciste en mí Tú eres digno Gracias Señor Tú eres digno Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Cantalo Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Tú eres digno Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Tú eres digno Digno es el Rey que la muerte venció Tú eres digno Digno es el Cordero de Dios Digno, digno, digno Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida viste allí, y ahora libre estoy, por eso Jesús te adoro. Por lo que hiciste en mí, por lo que hiciste en mí, yo te adoro Señor y te doy gloria, te doy gloria Señor, y te lo vamos a decir, te doy gloria, te damos gloria, te damos gloria, cuán hermoso. Es Jesús, son tus palabras, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso, cuán glorioso es Jesús, es tu poder. Fuiste tú, cuán hermoso, cuán hermoso. Es Jesús, cuán hermoso, cuán hermoso, cuán hermoso. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. A ti te cantamos, te cantamos, te cantamos Señor, y le damos toda la gloria y la honra. Cuán hermoso, cuán hermoso, cuán hermoso, cuán glorioso. Y te cantamos, cuán hermoso, cuán hermoso, cuán hermoso, cuán hermoso, cuán hermoso. Un momento allí, te dio libertad. Y lo decimos juntos. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, 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 te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Ya que me salvó, me rescató, fue tu momento allí. Un momento allí, nos dio libertad. El que me salvó, me rescató, un momento allí. Nos dio libertad, la que me salvó, me rescató, un momento allí. Nos dio libertad, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria. Lo decimos juntos. Te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, leamos la gloria, Señor. Yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Lo decimos una vez más. Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús A ti Jesús A Él le damos toda la gloria Le damos toda la honra Y queremos Señor Postrarnos una vez más Entregarnos una vez más delante de ti Porque llenas nuestra alma de alegría Llenas nuestra alma de paz Sí Señor Y recibimos de ti la fuerza y el poder Sí Jesús Y lo cantamos juntos Con nuestras manos levantadas Hacia el cielo Con mis manos levantadas Hacia el cielo Me presento ante ti Hoy mi Señor ¿Para qué? Para recibir de ti La fuerza y el poder Para vivir Para vivir junto a ti Con mis manos Con mis manos levantadas Con mis manos levantadas Hacia el cielo Hacia el cielo Hacia el cielo Con tu presencia Con tu presencia Con tus manos levantadas Con tus manos levantadas Con tus manos levantadas Con tus manos levantadas Hacia el cielo Con tus manos levantadas Con tus manos levantadas Con tu presencia Llenas de alegría y paz Todo mi amor Y en cualquier necesidad Tú me responderás, porque me amas, me amas Porque nos amas Señor, porque nos amas, Tú nos amas Aleluya Nada es imposible En ti tus ojos se abren, mis venas se rompen, ahora vivo por fe Nada es imposible Bienvenido a la iglesia, nos da mucho gusto que estés aquí ¿Tienes preguntas? ¿Cómo qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio, la iglesia son las personas Personas que amamos a Dios y amamos a los demás Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y confiamos en sus promesas Y compartimos la buena noticia de que Jesús vivió, Jesús murió y Jesús vive de nuevo Jesús vive dentro de nosotros Bueno, después de este hermoso refrigerio espiritual De haber compartido a través del Ministerio de Alabanza Juvenil del Movimiento Cristiano y Misionero Nos hemos pasado un tiempo hermoso, entre 10 y 15 minutos han sido este tiempo de alabanza y de adoración Así que gracias a los chicos, gracias al Ministerio Juvenil Antes de comenzar, quiero dar los teléfonos que aparecen en pantalla Pero si querés tomar contacto con nosotros, lo podés hacer Al 0388 422 77 75 Si estás fuera del país, por allí nos estás escuchando Más 54 Y si querés mandar audio o video, lo podés hacer a nuestro número de Whatsapp 388 510 34 74 Bien, vamos a comenzar con este tramo del programa Y hablamos de historias de vida, de testimonios Y para esto me recuerda que en los programas anteriores hablábamos De la importancia de poder contar las experiencias que hemos tenido con el Señor Jesucristo Bueno, este espacio son testimonios de vida Y en esta oportunidad hemos tomado contacto con America Smith Mamá, esposa, abuela Y hoy una cristiana que comparte el Evangelio Ya por más de 30 años Ella nos va a contar su historia Pero, ¿sabes que hay una base bíblica en el Evangelio de Marcos capítulo 5 El verso 19 En una oportunidad Jesús dijo Vete a los tuyos y cuéntales Bien, en este espacio, testimonios de vida Te invito a que juntos Escuchemos y conozcamos A America Smith Y su encuentro con Jesús Hola, ¿qué tal? Qué bueno es encontrarnos por este medio Mi nombre es America Smith Y voy a contar parte de mi testimonio Que allá por el año 1986 En el mes de agosto Tenía mi hogar prácticamente destruido Por diferentes situaciones Y al borde de un suicidio Porque esa era la decisión que había tomado Suicidarme No solamente yo, sino con la vida de mis cuatro pequeños Y ya tenía todo esto preparado Porque pensaba que para mí no había una salida Que no había una respuesta a mi necesidad Porque había golpeado Porque había golpeado muchas puertas Y había buscado en diferentes lugares Donde se decía que podía encontrar a Dios Pero nunca lo encontré Tampoco encontré la ayuda O el consejo de personas Que pudieron guiarme O aconsejarme O darme una luz de esperanza Pero un buen día En el mes de agosto Alguien me habló de Cristo Justamente en esos días previos A la decisión que iba a tomar Me habló de Jesús Con sencillas palabras Diciéndome que Jesús te ama Fue todo lo que me dijeron No me hablaron más de otra cosa Y eso fue como que Impactó en mi corazón Saber que Había un Dios Que sí me amaba Que sí me conocía Que sí sabía Por lo que yo estaba pasando Que Él conocía mis pensamientos Y las decisiones de mi corazón Y esta persona me desafió A creerle a Dios Para que las cosas cambiaran Y acepté el desafío Inmediatamente Buscamos una iglesia Y encontramos La iglesia de Cristo Es la respuesta En la calle Lisandro de la Torre Aquí en San Salvador de Jujuy Aquella noche Fue verdaderamente Un encuentro El que tuve con Jesús Porque entré Con una palabra De desafío Diciéndole A ese Dios Desconocido para mí Que si era verdad Que Él existía Que hiciera un cambio En mi vida Y en lo que me pasaba En lo que estaba viviendo Para gran sorpresa Mía Aquella noche El pastor Cuando subió A hablar su palabra La palabra de Dios Era como que Él me hablaba Personalmente a mí Porque Él decía Todos los pensamientos Y las decisiones Que yo había tomado Pero me hablaba De un Jesús De un Jesús Que me ama Me hablaba De un Jesús En el cual Si yo ponía Mi corazón Y mi vida En sus manos Él se iba a encargar De lo demás Y así fue Aquella misma noche Acepté a Cristo En mi corazón Y desde aquel día Todas las cosas Para mí Cambiaron para bien Él restauró Mi hogar Mi familia Me bendijo De todas las maneras Posibles Espiritual Familiar Y económicamente Materialmente Me bendijo Al Señor Por eso En esta En este breve Testimonio Porque mi testimonio En realidad Es bastante largo Porque Dios Ha hecho No solamente esto Sino muchas cosas En mi vida He visto muchas Respuestas de Dios A mis necesidades A los momentos Que he vivido Siempre el Señor Ha estado conmigo Y siempre He visto Su mano Ayudándome Abriéndome puertas Y dándome Ese auxilio Que he buscado Por eso En esta noche Quiero compartirlo Con vos Que me estás Escuchando Porque quizás Tu vida Está así Como yo estaba Hace muchos años Atrás Pero en Cristo Hay esperanza En el Señor Jesús Tenemos Esperanza Y hay una canción Que dice Hay esperanza Para el mundo Hoy Y es verdad Porque si tú Te aferras a Jesús Como me aferré Yo a Él Tu vida puede cambiar Jesús dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie viene Al Padre Si no es a través Mío Fueron palabras Del Señor Jesús Que todavía Para mí Me ayudan En gran manera En los momentos Que las necesito Por eso te las comparto Para que tú Atrevas A creerle a Jesús Y aceptes El desafío Como el que yo Acepté Aquella Aquella noche Del mes de agosto Hace muchos años Deseo que este testimonio Te bendiga Te anime Te ayude En los momentos difíciles En los que estamos viviendo Nosotros tenemos De parte de Dios La seguridad Y la garantía Que Él es el que guarda Nuestras vidas Porque así dice Su palabra Así que te bendigo Amiga Amiga Amigo Y que ojalá Que estas palabras Puedan hallar Cabida en tu corazón Y más que ellas Cristo Haya cabida en tu corazón Dios te bendiga Que linda historia de vida ¿Verdad? Que buena historia de vida ¿Cuántos hay por el mundo Con sus historias de vida? Bueno, yo tengo mi historia de vida Desde el momento que conocí A Jesús Vos Tenés tu historia de vida Bueno Si querés compartir con nosotros Y con el resto Como dijo Jesús Ve y cuéntale a los demás Este es un medio Es un canal De YouTube Donde tenemos Programación No solamente para la iglesia Sino también un magazine Donde hacemos un reconto Y de contenidos De bendición Para todo el pueblo cristiano Y no cristiano también Para los amigos Que gustan Mirar Y poder mandar su comentario Vos podés mandar Tu historia de vida Vos podés mandar Tu video ¿Sí? Al número de WhatsApp Que aparece en pantalla Entre 3 a 4 minutos Mandás al número De la producción Y para el próximo programa Quien dice que estás al aire Y sos parte también De este programa Y de los programas Venideros Que tenemos Desde nuestro canal De YouTube Vamos a entrar A otro segmento Del programa Avanzando Sobre el mismo Y hemos creado Un segmento titulado Conociéndonos A lo largo Y a lo ancho De nuestro país Y a lo largo Y a lo ancho También del mundo Hay muchos líderes Hombres y mujeres Que se han dedicado A realizar El trabajo Específico Con los niños Con los adolescentes Con los jóvenes Con las familias Con los carenciados Con todos En realidad Porque el mandato Del Señor Jesucristo Fue Ir y predicar El Evangelio A toda Criatura Queremos conocer Queremos conocer Cuál es la tarea Que estás realizando Desde dónde Lo estás haciendo Los años que tenés En la actividad Y también Generar un canal Para que des tu dirección Si querés compartir Cuál es tu visión De trabajo Por eso hemos creado Este segmento Titulado Conociéndonos Y en esta oportunidad Nos ha mandado Un audio Video Desde la localidad Del Talar Departamento Santa Bárbara Provincia de Jujuy República Argentina Indagando un poquito El departamento La localidad Del Talar Tiene aproximadamente Entre 2.700 Habitantes Mejor que te lo cuente Ezequías Cruz Que es el que nos ha mandado El audio video Y queremos saludarle A todos nuestros amigos Allí Que nos van a ver Sin duda A través de este programa Entramos entonces A conocer Conociéndonos Hoy El Talar Nada es imposible En ti Los ojos se abren Las venas se rompen Ahora vivo por fe Nada es imposible El Talar Descubre El Talar El Talar El Talar El Talar Tú sigo a paz y ven a ser fe desde mi interior. Pastoreando a nosotros, la iglesia ante esta situación mundialmente que se está viviendo. Estamos confrontando y levantando la bandera del Señor y levantando los brazos. Creyendo en el Señor y también como iglesia hemos decidido levantar altares familiares. En estos tiempos creo que es una manera fervorosa que podemos levantar con nuestras familias, con nuestros hijos y con nuestras generaciones. También estamos haciendo cadenas de oración, lo cual de las 24 horas cada hermano tiene una hora para orar en sus casas, encerradas las puertas como nos enseña la palabra. Así que estamos poniendo en práctica todo lo que la palabra no ha enseñado y no se enseña. Y a mantener la fe no fingir. Así que desde acá le enviamos un fuerte abrazo, que el Señor nos bendiga. Y estamos juntos y amamos el amor al Señor. ¡Qué lindo informe! Gracias a la iglesia del Talar, Departamento Santa Bárbara, provincia de Jujuy. Vos, usted, puede también enviar su audio WhatsApp. Queremos conocer, queremos saber la tarea que estás haciendo y si podemos ser un canal para que puedas contar y otros puedan bendecirte, desde ya, bienvenido. Esperamos entonces tu audio video de 3 a 4 minutos a los teléfonos de la producción que aparece en pantalla. Y vamos a estar tomando contacto con vos y desde ya va a ser un gusto. Y te decimos bienvenidos a este espacio del canal de YouTube del MCIM Jujuy. Vamos a ir a una pausa. Y en esta pausa te invito a que disfrutemos de una producción de My God Productions, de todo el equipo de producción y demás, que ha realizado un estilo de videoclip cover, pero ha hecho un trabajo muy lindo de un par de días. Así que vamos a la pausa, disfruta entonces de esta producción de My God Productions y ya regresamos. Vamos a ir a una pausa, disfruta entonces de esta producción de My God Productions y ya regresamos. Vamos a ir a una pausa, disfruta entonces de este espacio del canal de YouTube del MCIM Jujuy. Vamos a ir a una pausa, disfruta entonces de esta producción de My God Productions y ya regresamos. Alcanzar, nada me detiene a seguir tu camino Aunque la tormenta me pueda alcanzar Aunque la tormenta me pueda alcanzar En ti confiaré, seguro estaré A ti serviré, nada he de entender En ti confiaré, seguro estaré A ti serviré, nada he de entender Cuando estoy contigo me siento distinta Siento como todo lo puedo alcanzar Nada me detiene a seguir tu camino Aunque la tormenta me pueda alcanzar Aunque la tormenta me pueda alcanzar En ti confiaré, seguro estaré A ti serviré, nada he de entender En ti confiaré, seguro estaré A ti serviré, nada he de entender Aunque un ejército se oponga contra mí No temeré Si estás conmigo, quien es contra mí Segura estaré En ti confiaré, seguro estaré Y a ti serviré, nada he de entender Y a ti serviré, nada he de entender Y a ti confiaré, seguro estaré Y a ti serviré, nada he de entender Y a ti confiaré, seguro estaré A ti serviré, nada he de entender ¡Oh! 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 Oh, amadísimo padre ¿Eh? Tú que todo lo gobiernes desde tu sabiduría y tu poder, acudo a tu infinita misericordia, a tu gracia inmerecida, y humildemente me pongo ante ti, para rogarte que atiendas mi humilde petición. Es solo el deseo de mi corazón ansioso, pero vengo ante ti, porque tú suples todas mis cosas, y el deseo de mi corazón no te es oculto. Oh, amadísimo Padre, oh, amadísimo Padre, quiero pedirte que extiendas tu poderosa mano, y derrames sobre mi vida provisión en abundancia, de manera que yo pueda ser bendecido, y pueda ir a la esquina a comprarme un helado. Oh, amadísimo Padre, oh, amadísimo Padre, bendito tú entre todos los... Espera, 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 espera. ¿Y por qué no solo me dices, papi, me compras un helado? Y ya, sin tanto aspaviento. Ah, sí, es que como yo te veo que tú le pides las cosas a Dios de esa manera, pensé que ese era el método para pedir lo que uno quiere. Gracias. Eh, pues sí, ¿no? Niñito. ¿Qué tal? ¿Cómo la van pasando? ¿Cómo están disfrutando de este programa? Eh, un contenido variado, y creo que los testimonios, las canciones, y los tiempos de administración para la iglesia, nos han venido de diez. Bueno, llegamos, después de estos minutos de programa, a este momento que hemos denominado tiempo de reflexión, tiempo de meditación. Pero en esta oportunidad, quiero iniciar este tiempo de reflexión, que veamos juntos un pequeño video, y de ahí regresamos, ¿te parece? Hacemos la introducción de esta manera. ¡Soltaremos en un árbol! Y justo cuando Hopper y sus secuaces estén abajo, soltaremos el ave y ahuyentaremos a los saltamontes. Requerirá la participación de todos para hacer de este plan una realidad. Sé que no acostumbramos cambiar las tradiciones, pero si nuestros antepasados pudieron construir este hormiguero, estoy segura de que podemos unirnos para construir este pájaro. ¡Despacio, un poco más! ¡Ya está! ¡Listo! ¿Por aquí? ¿Por acá? ¿Un derecho? ¿Un derecho? ¿Un derecho? ¿Un derecho? ¡Ruby Kiké! ¡Bien hecho! ¡Buen trabajo! ¿Super? ¡Baja! ¡Ajá! ¡Baja! 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 ¡Ajá! ¡Baja! Bueno, así hemos querido comenzar este tiempo de reflexión Si te has detenido a mirarlo con algunos detalles Pareciera que es más para los niños Pero nos llama la atención el trabajo que realizaron estos animalitos, estos bichitos Para llegar a su objetivo Esto me recuerda que algunas veces nos sentimos como no parte de un grupo No parte de una actividad O no parte hasta de la iglesia también Hay una expresión bíblica en el libro de Romanos Capítulo 12, el verso 5 Que nos dice que así nosotros siendo muchos Somos un cuerpo en Cristo Y todos miembros los unos con los otros Somos muchos Desde el momento que conocimos a Jesús Pasamos a ser parte de la familia de Dios Nos dice la Sagrada Escritura Y ser parte de la familia de Dios significa De que Dios a través de Jesucristo Nos ha posibilitado de poder tener comunión Primeramente con Dios a través de Jesús Cuando hablamos de ser parte de la familia de Dios Significa con gratitud y con reconocimiento de nuestra parte De que Él nos permite ser familia de Dios Y acá no tiene que ver la religión No tiene que ver de qué nacionalidad No tiene que ver nuestra clase social No tiene que ver la raza No tiene que ver la distinción De qué bandos políticos somos Todos aquellos que han recibido a Jesucristo en su corazón Y han creído en Él Dice la Biblia Que Dios les da derecho Les da potestad De ser un hijo de Él ¿Por qué nos sentimos Muchas veces que no soy parte de Él? Primero Debo aprender Que la Sagrada Escritura Me dice que soy parte Pero no porque yo he hecho algo Porque me lo merezco Sino desde el preciso momento Que conozco a Jesús Él me introduce A esta gran familia espiritual Donde tenemos hermanos Y de allí viene la expresión Dios te bendiga hermano Dios te bendiga hermana La expresión viene justamente Porque pertenecemos A esta gran familia de Dios Que se llama la Iglesia Y que está por todo el mundo Y que a lo largo de estos 20, 21 siglos Que han pasado De la historia de la humanidad La Iglesia Ha ido viviendo momentos históricos Y momentos también en la historia Muy relevante Donde la Iglesia tuvo su importancia Y hoy también tenemos nuestra importancia ¿Por qué? Porque hoy vos y yo Estamos escribiendo La historia de la Iglesia En este siglo XXI Si Cristo no viene antes Y todavía nos esperan décadas por delante Vos y yo tenemos mucho para ser Pero en todos los planos En el plano personal En tu desarrollo En tus capacidades En tus objetivos que tenés Pero también como Iglesia Como Cuerpo de Cristo Y cuando hablo de Cuerpo de Cristo Ya estoy hablando De la Iglesia a la cual Tú perteneces A la Iglesia donde pertenecemos Donde tenemos nuestros líderes Donde tenemos nuestros pastores Que comparten con nosotros Que nos enseñan Que nos ministran Que nos guían Que nos van Llevando de la mano Desde el momento que nacemos Espiritualmente Gratos recuerdos tenemos Creo yo De cada uno de nuestros líderes Que han sido como Como nodrizas y nodrizos En nuestros primeros pasos Como cristianos Pero soy parte de un cuerpo Soy parte de esta gran familia espiritual Muchas veces tenemos el pensamiento Reitero De que no me merezco O no tengo cualidades O a mí No me toman en cuenta Te tengo que decir De parte de Dios Que en la Biblia Dios te dice Tú eres parte De este cuerpo Que soy yo La Iglesia Del Señor Y como Cuerpo de Cristo También viene a mi mente El pasaje de Efesios capítulo 4 Los versos 15, 16 y 17 Donde habla específicamente Que el cuerpo La Iglesia Va a crecer Según la actividad propia De cada miembro Estás realizando tu actividad En la Iglesia Donde te congregas Verdaderamente Con la mano en el corazón ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y si no estás haciendo nada Algo tienes que hacer ¿Por qué? Y porque eres parte Del cuerpo de Cristo Eres parte De esta gran Familia Espiritual Donde hay hermanos Hermanas Jóvenes Niños Y desde ya Gracias a Dios Si tenés alguna actividad Como las escuelas bíblicas Maestro Maestra Colaborador Tenés el ministerio De la visitación El ministerio De la música El ministerio De la oración El ministerio De la palabra El ministerio De la ayuda A tus líderes A la obra Pero también Debo cumplir Mi propósito Aquí Donde Nos congregamos Claro que sí Porque Debo llevar crecimiento A la gran familia Espiritual Y quiero terminar Y quiero terminar Esta reflexión Diciendo Y reiterándote Lo que dice La Biblia Que el cuerpo Crece Según La actividad Propia De cada Miembro Me habla Me habla De particularidades Me habla De que Somos una familia No homogénea Heterogénea Cada uno Con sus particularidades Con sus carácteres Con su forma Con sus formas De ver las cosas Con su forma De hacerla Pero todos Tenemos Un mismo objetivo Crecer Y hacer crecer El cuerpo De Cristo Que es La iglesia No te sientas Fuera No te sientas A un costado No te sientas Que nadie O te han dejado De lado Que nadie Te ha tomado En cuenta No Eres parte Del cuerpo De Cristo Jesucristo Te trajo Con un propósito Así que Acércate A tus líderes Claro Acércate A aquellos Que están Hoy pastoreándote Para Extender tu mano Para decirle Acá estoy Acá me encuentro Que puedo hacer Estas son mis capacidades Estos son Mis talentos Yo recuerdo Que Desde el día Que conocí a Jesucristo Hice un montón De tareas Un montón Y mi primer tarea Te cuento Mi primer tarea En la iglesia Fue la de Cambiar El agua De los floreros Esa fue Mi primer tarea Por allá Cuando tenía 19 20 años Claro Los tiempos Han pasado Los años Han pasado Y hoy Estamos realizando Esta actividad Una de tantas Que realizamos En todo el ministerio Que Dios Nos ha permitido Realizar Del otro lado Vos que estás allí Vamos a orar juntos Para que vos Te sientas parte Y te animo A que Te pongas De pie Y comiences A ponerte al lado De tu líder De tu pastor De tu pastora Del ministerio A la cual Te ministra Para que puedas Avanzar Y puedas Ser de bendición Y hacer crecer La iglesia A la cual Tú Perteneces Te invito Oremos juntos Allí donde estás Levanta tu mano Como punto de contacto Y oramos En el nombre De Jesús Señor En este momento Aquellos que nos están viendo Y aquellos que nos van a ver En algún momento Del día De la jornada De la noche De la jornada Del descanso De la mañana En algún lugar Yo te pido Que tú vengas Fortaleciendo La fe La confianza Y la seguridad De que son parte De la iglesia Porque tú Los trajiste Tú los trajiste Con un propósito A él A ella A vos que estás Del otro lado Dios tiene un propósito Con tu vida Y el propósito Uno de ellos Es que seas parte Del cuerpo de Cristo Y que ayudes A hacer crecer También a otros hermanos Dios Fortalece Bendícelo Activa los Dios Donde se encuentran En los campos En las ciudades En los pueblos En alguna comarca En algún lugar de trabajo Señor Actívalos Para tu gloria Y para tu honra En el nombre De Jesús Amén Y Amén En ti Tus ojos Se abren Tus venas Se rompen Ahora vivo Por fe Nada es imposible A veces siento Mi fe tan chiquita En las noches Me atacan Los fantasmas Esos que atentan Contra la fe La esperanza La felicidad Y lo más fuerte Es ahora El sueño La fe Crece O sea chica Según el momento Que estemos viviendo No nos acordamos De ella Hasta que caemos De rodillas Implorándole a Dios Por su misericordia Rogamos compasión Y devoción Imploramos Y agigantamos La fe Tanto Que hasta pretendemos Cambiarles la agenda Y los planes Al propio Dios Yo sé que tú Lo vas a hacer Le decimos Sé que vas a levantar A mi madre De esa cama Y como Lázaro Saldrá de este cuarto Sonriendo A prepararme Unas papas fritas Cuando Dios Ya ha decidido Desde la eternidad Que día mi madre Va a partir a su presencia Dios puede cambiar Su decisión En su soberanía Pero Y si no lo hace Entonces la fe Entra en rebelión Desaparece Nos enojamos con Dios Y le retiramos El habla Por un buen tiempo Hasta que volvemos A necesitarlo de nuevo Y ahí volvemos A orar Volvemos a la iglesia Y prendemos Docenas de velas La fe Debería ser Un estado Un modo de vida Quiero que mi fe Sea imbatible Inalterable Con o sin penas En la vida La fe No debería estar Amarrada A los deseos De nuestro corazón Solamente Ni a la lista De peticiones Que le hacemos a él La fe mueve montañas Sí Y la fe No se debe poner en duda Nunca La fe No debería pasar Por la balanza Más me das Más te creo La fe Es la única manera De atravesar las tormentas Con paz sobrenatural La única forma De concebir La esperanza La esperanza Nace de la fe Que tengas en Dios La fe No es creer en Dios Es creerle a Dios Chao pescado Que rápido que ha pasado el programa Que rápido que ha pasado el programa Hemos disfrutado De diferentes contenidos Y hemos disfrutado también Del tiempo de reflexión Antes de despedirnos No Queremos despedirnos Si no hacemos partícipe De aquellos que nos siguen A través de nuestro canal De Youtube MCM Jujuy Y vamos a ir a la pantalla Porque queremos Comentar Lo que nos dicen Por ejemplo Susana Que bendición poder seguirlo Desde aquí Desde Roma Italia Que recuerdo Que escuchaba esa voz De los hermanos Y recordé también Mi adolescencia Cuando escuchaba la radio Que próximamente Va a estar al aire Viviana Nos dice Gracias Cada culto Me es de mucha bendición Gracias a Dios Yo sigo Al MCM Desde mi casa Mientras cumplo Con el quehacer cotidiano Gente que está Haciendo sus tareas Y nos están viendo En otros horarios Que bueno Un saludo cordial Para todos aquellos Que nos van a ver En otros horarios El programa La ventaja De estar en internet A cualquier hora Y en todo momento Y en todo lugar Otro comentario Anabel Bendiciones A todos los hermanos Y hermanas Los extraño Hermoso tema La fe Programas anteriores Dios es tan misericordioso Y que hoy permito Que cada familia Esté unida En casa Y Carlos Nos dice Que bendición Escucharlo Y vernos Gracias Son algunos De los comentarios Que nos han llegado A nuestro canal De youtube Aquellos que comparten Los programas Durante el día A la tarde A la noche En sus quehaceres Bueno Amigos Amigas Hermanos En la fe De nuestra iglesia Quiero mandarles Un saludo A todos los que Se congregan En el ministerio Del MCM Jujuy De Lisandro De la Torre 763 Y también Saludar A todos los hermanos Y amigos Que nos siguen A través de nuestro canal De youtube O le han pasado El link Y hoy Nos están viendo Y espero Que haya sido De bendición Los números De teléfono De contacto Y de whatsapp Para que nos mande Audio, video O si quiere Alguna consulta También nos podés Realizar A los números Que aparecen Debajo De pantalla Nosotros Nos vamos a estar Despidiendo Ya De este programa Con música Julio Melgar Es el escritor De esta canción Pastor guatemalteco Que falleció El año pasado Por allá Por los meses De abril Y queríamos Recordarle Con este tema Que lo interpreta El ministerio De alabanza De la iglesia River Church Donde pastorea El argentino Dan de Gebel En los Estados Unidos De esta manera De esta manera Nos vamos Espero que el programa Les haya sido De mucha bendición Y nos reencontramos Hasta la próxima Dios te bendiga Nos vemos Su misericordia Su amor Sus cuerdas de amor Nos sostienen Nos bendicen Nos llenan Y si Dios dice Que cuando caes Te sostiene Que si te equivocas Te vuelve a levantar Son las cuerdas Que te respaldan Las cuerdas de amor Nunca caes en la lona Nunca estás No caos Siempre te vuelve A bendecir Y te vuelve A tocar el Señor ¿Cómo no le vamos A adorar? ¿Cómo no le vamos A dar gracias Al Señor de señores Y a nuestro Rey? Bendito eres Aunque pase El tiempo Sé Tu pobreza Cumplirá Nada en ti Se perderá Esa es mi seguridad Tus cuerdas de amor Cayeron sobre mí Tus cuerdas de amor Cayeron sobre mí ¡Santo! Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me levanta El que me da paz Me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Escucho el eco Escucho el eco De tu voz Todo tu corazón ¡Aleluya! Resonando en mi interior Tus palabras Tus palabras me sostendrán Esa es mi seguridad Los venos están cayendo Los venos están cayendo Puedo ver con claridad Mi presa está encendiendo Mi presa está encendiendo ¡Oh, oh, 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 oh! Yo que me vuelvo a levantar Es tu amor que me suspiere, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me suspiere, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. El mundo lo hace y un sol.